Noticieros, Rancherita del Aire. Personal médico de la Dirección de Salud del DIF Piedras Negras se encuentran otorgando apoyo con consultas a pacientes que presentan diversas enfermedades, no solamente coronavirus, así lo dio a conocer el director Jesús Ernesto González Silva. Claro que sí, como saben en el DIF seguimos apoyando, no nada más nos enfocamos en las cuestiones de enfermedades respiratorias, también tenemos el apoyo para personas por ejemplo diabéticas o que tienen hipertensión, se les sigue dando su apoyo, solamente hay que acudir al DIF o echar la llamadita a los números que tenemos por ahí para poderlos atender. ¿Cuáles serían estos números que están a disposición? Entre semana es el 878-153-7214 y el de fin de semana es el 878-1092-925, por medio de estos números se pueden comunicar directamente en el DIF, tenemos horario de consulta de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo, entonces ahí los médicos los pueden estar atendiendo a esas horas. ¿Tienen medicamentos para quienes no cuentan con recursos? Claro, ese es otro servicio que se otorga en el DIF y se ha venido comentando en toda esta administración, verdad, por medio del municipio, el alcalde se ha encargado de tener suficiente medicamento para pacientes de enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, respiratorios, gastrointestinales, verdad, todo lo que podríamos decir la canasta básica de medicamentos podemos otorgar. Noticieros, rancherita del aire.